Más adelante vamos a hacer nuestro show Solo esperamos que hagas una sola luz Para que no se acuerden de lo que van a ver Porque va a ser un show que pasa Seguimos para la diversión Despertamos los propios de la conquistada Somos de Chubesal Agradecemos a los últimos regimientos Dice así Es para todas sus jornadas Dice así Es una noche increíble A pasar en tu noche Que va a ser un show Al fin aguantado Díete a ti solo con mi voz Senta luz y brazos Dice así Que va a ser un show 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!